Con el permiso de los padres de familia oriundos del municipio del Tarra, mostramos las fotografías de la bebé que sufre de hidrocefalia. Ellos están solicitando apoyo de la comunidad para cubrir los costos de su tratamiento médico en la ciudad de Bucaramanga. La EPS Confa Oriente no ha prestado la ayuda necesaria para que la estadía en la capital de Santander sea flexible para ellos. La presentación de este video es para pedirles la colaboración a la gente de Buenos Corazones que nos colaboren. Tengo una niña enferma acá en Bucaramanga, está en la clínica cardiovascular por una hidrocefalia que tienen en la cabecita. Tienen que hacerle una operación, pero no se sabe cuándo se la vayan a hacer porque el miembro cirujano todavía no la ha revisado. Ella es mi esposa, es Mayra Alejandra Bautista, entonces estoy acá con ella. Ella tiene cesárea y me iba a ir para poder trabajar, para poder conseguir recursos, para mandar. Pero los médicos me dicen que no, porque no lo voy a dejar a ella sola, porque ella tiene que estar yendo a la UCE, de mamar a la niña. La pequeña necesita intervenciones especializadas y seguimiento médico constante para garantizar su bienestar y desarrollo. Los padres, conmovidos por la situación, hacen un llamado a la solidaridad y la generosidad de quienes deseen colaborar para brindarle a su hija la atención que necesita. Por medio de este video, a las comunidades, a los amigos, o a la gente de Buenos Corazones, si no pueden colaborarse en pañalitos, en cremita para la cola, o en económico, para la estadía acá, pues se los estoy agradeciendo. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para esta familia en momentos de dificultad. Se pueden comunicar al 313-481-4968.